Hoy en la 5 de Poder Asimismo anunció López Obrador que se hará una consulta ciudadana para tomar un camino respecto a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el que destacó que se entregará el dictamen técnico al gobierno de Peña Nieto para abrir a partir del 8 de septiembre el debate a los medios de comunicación y posteriormente convocar a una consulta ciudadana en la que se definirá si se continúa con el megaproyecto o se suspende El país tiene un endeudamiento razonable Así lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto esto al inaugurar el Hospital General Manuel Velasco en donde también afirmó que la prioridad de su mandato ha sido la estabilidad económica con el objetivo de cuidar a las familias mexicanas Asimismo aseguró que en estos tres meses que quedan de su gobierno se dedicará a entregar un gran número de obras que se fueron construyendo en los últimos años Luego de que el Tribunal del Estado de Nuevo León revocara las victorias del PAN en Monterrey y Guadalupe y se las diera al PRI afuera de dicho recinto se suscitó un enfrentamiento entre PRIistas y panistas en el que el senador panista Raúl Gracia llamó rateros a los PRIistas Héctor Gutiérrez y Felipe Enríquez y a pesar de que la acción nacional no ha impugnado el fallo del tribunal se espera que al hacerlo el TRIFE tarde hasta tres semanas para decir la última palabra Muere a los 80 años de edad Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas en un hospital en Berna, Suiza, la madrugada del pasado sábado Fue el séptimo secretario general de la ONU al llegar en 1997 y el primero de origen africano logrando obtener el Premio Nobel de la Paz en 2001 por revitalizar el cuerpo y dar prioridad a los derechos humanos para posteriormente repetir su gestión hasta 2006 su familia lo acompañó los últimos días informó su fundación a través de Twitter ahora que estás informado comparte este video y no olvides visitar nuestras redes sociales